Te amo con el alma mi Jesús Porque recuerdo donde me encontraste Cuando ya nadie daba más por mí Cuando ya ni un amigo me quedaba Tus ojos de piedad pusiste en mí Y con tu mano fuerte me sacaste Con tu sangre preciosa me limpiaste Por eso como no voy a adorarte Moriste en aquella cruz Tus manos santas clavaron Tu muerte vida me dio Tus heridas me sanaron Por eso vengo ahora mi Jesús Para decirte cuánto yo te amo Y que todos los días de mi vida Yo los quiero vivir para adorarte Te amo con el alma mi Jesús Porque recuerdo donde me encontraste Cuando ya nadie daba más por mí Cuando ya ni un amigo me quedaba Tus ojos de piedad pusiste en mí Y con tu mano fuerte me sacaste Con tu sangre preciosa me limpiaste Por eso como no voy a adorarte Moriste en aquella cruz Tus manos santas clavaron Tu muerte vida me dio Tus heridas me sanaron Por eso como no voy a adorarte Por eso vengo ahora mi Jesús Para decirte cuánto yo te amo Y que todos los días de mi vida Yo los quiero vivir para adorarte 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 Y que todos los días de mi vida Gracias.